Nosotros tenemos Miami y los hemos dejado solos en Nueva York. ¿Sí? ¿Por un precio? Por supuesto. Vea, Pacho. Nosotros habíamos quedado que íbamos a compartir el territorio de Los Ángeles. Y eso no está pasando, hermano. Pues parece que ustedes no están cumpliendo con lo que habíamos acordado. ¿Cómo así? Lo que le está diciendo, Pacho. Vea, Pablo. Pues que tenés socios, sabes que a veces actúan independientemente. Si los señores Galeano y Moncada están en lo cierto, tenés la seguridad de que lo corregiremos, ¿oís? Muchas gracias, Pacho. Y las luchas entre nosotros solo causan armamento de sangre innecesario, Pablo. Solucionemelo. Una guerra entre nosotros es lo último que necesitamos en este momento. Parece que vos ya andas peleando una. Igual te pasaste un poco poniéndole una bomba a ese avión. Ojo, Pacho. Ojo que nosotros con el gobierno lo único que tenemos son algunas diferencias. Y eso se resuelve rapidito. Además, pues, son negocios. Los de todos. Exactamente, los de todos. La única guerra que nosotros sí estamos luchando es en contra de la extradición. Y esa nos interesa a todos, ¿cierto? Cierto, Gustavo. Gustavo tiene razón. Tenemos un objetivo común y es acabar con la extradición. Y los Estados Unidos es lo suficientemente grande para todos. Vamos a arreglar lo de los ángeles. Cuando ustedes solucionen sus problemas, saca. Es lo que me molesta a mí. Su arrogancia. Su actitud de superioridad. Ojo, Pacho. Que no lo vayan a quebrar por eso. Muchas gracias por venir. Voy a matar a ese malparido maricón. Hágale, Pablo. Yo me lo mato. Dejá de decir huevo. Nada, moncada. Hace marica lo quebramos después. En este momento no podemos pedir una guerra en tantos frentes. Si ese hijo de puta sigue llevando su mierda a los ángeles, yo personalmente le voy a meter una pistola por el culo y apretar el gatillo. Se lo juro. Ahí sí que se enamora de huevo. Gracias. Y ya. Llega. 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 Llega.